Aquí se dice en México que vamos a romper el cochinito, a ver cuánto guardamos de dinero, pero en este caso yo no tenía un cochinito, tengo una gallinita. Y pues no, creo que no la vamos a quebrar, está muy bonita. Tiene una manera de sacarle el dinero más fácil. A ver cuánto ajustamos con lo que juntamos para comprar suculentas. ¡Acompáñenme! Hubo un bazar en mi ciudad y vendían plantitas. Entonces me enteré de eso y vimos cuánto juntamos de dinero y pues fuimos a comprarlas. De verdad me sorprendieron porque estas no las tengo. Me parecieron muy, muy hermosas y dije, no, pues van para mi colección. ¡Acompáñenme! Bueno, esta es una de las plantas que compré en ese bazar. Y me comentaban que se llamaba pachifitum. Observémoslo. Es como con hojitas en forma de platanito. Verde con orillitas moradas. Sí me dijeron que estaba un poco maltratado. Porque, si se fijan, tiene como unas grietitas en sus hojas. Esto significa que, pues, se estaba como secando. Porque no lo habían regado lo suficiente. Incluso se le cayeron unas hojitas por aquí. Las observamos. Seguramente porque se empezaron también a secar. Pero ya aquí en la puntita podemos observar que le están saliendo nuevas hojitas. Que por el momento son verdes. Pero ya más adelante, pues, se van a ir poniendo en tono morado. Conforme les vaya dando el sol. Pues, es cuestión de tener paciencia para lograr recuperar esta planta. Y, pues, que va a formar parte de mi colección. El nombre específico se los dejo a un ladito. Por aquí en la imagen o en el video. Y el precio de esta fue algo elevadito. Pero, pues, la verdad es que sí no había visto de estos por aquí donde yo vivo. Entonces dije, no, pues, sí lo compro. Me costó 80 pesos mexicanos. Por aquí les voy a poner la equivalencia en dólares. Y, pues, vamos a ver cómo le va aquí en nuestro jardín. Esta es otra. Y, pues, bueno, esta me dijeron que es una Echeveria. Que es una híbrida. Entonces, por lo tanto, no me pudieron dar el nombre específico. Trataré de buscarlo. Y si lo encuentro el nombre, lo pondré aquí por algún lugar del video. De manera particular me llamó muchísimo la atención. Porque si se fijan, pues, es verde. En tono verde intenso. Y al contacto con el sol, pues, está tiñendo de rojo sus orillas. Y sus hojitas son realmente así como afiladas. Como alargaditas. Lo que le da un aspecto así como más estilizado. Y, pues, diferente a lo que yo tengo aquí de Echeverias. Ya que las que tengo tienen la hoja más achatada y redondeada. Entonces, me llamó bastante la atención. Venía poquito sequita de unas partes. De las hojitas. Pero, pues, es cuestión nada más de regarla correctamente. Y se va a empezar a recuperar. Vamos a ver cómo sigue creciendo aquí en el jardín. Cómo se va desarrollando. Esta me la dieron en 40 pesos. 40 pesos mexicanos. Y, pues, sí, espero que le vaya bien aquí. Que le agrade el lugar. Y que se siga desarrollando. Bueno, aquí tenemos otra Echeveria. Esta sí me dieron su nombre. Echeveria bífida. Esta, pues, está chiquita. Y me parece que... Esa ramita que se asoma, pues, es como uno de sus hijitos. Quizá vaya a ser una floración. Pero a mí me parece que más bien es uno de sus hijitos. Así hay varias Echeverias que... Que se reproducen aventando así como sus hijitos mediante estas ramitas. Es verde. La he dejado en el sol y, pues, no se ha pintado de rojo. Sus hojitas son muy, muy, muy picuditas. Y, pues, vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Acabo de observar que, desgraciadamente, trae una plaga de cochinilla blanca. Entonces, pues, la vamos a tratar y esperamos que se salve. Esta me costó 30 pesos mexicanos. Bueno, aquí tenemos otra Echeveria. También me dieron su nombre. Echeveria híbrida de cante. Esta tiene un color verde más pálido. Y también sus orillas se han tornado rojizas en el contacto directo con el sol. Este está un poquito más grande. A esta no le observo que tenga plaga ni nada por el estilo. Este ve sana. Entonces, pues, también tiene sus hojas bastante alargaditas. Como las anteriores que hemos visto. Pero sí son un poquito más anchas en la punta. Miren qué hermosa. Bueno, esta me la dieron en 30 pesos mexicanos. Aquí les presento esta otra Echeveria. También venía su nombre especificado. Echeveria novo-galiciana. Esta sí tiene súper largas las hojas. Esta tiene un color verde al limonado. Con sus orillitas en rojo. Debido a la exposición que ha tenido con el sol. Y, pues, son muy largas sus hojas. Yo creo que de todas las que compré es la que tiene las hojas más alargadas. Ahorita tiene como poquitas hojas. También yo me imagino que le falta desarrollarse más. Tampoco le observo ninguna plaga. Tiene algo de pruina. Y, pues, bueno, vamos a ver cómo le va. Esta me costó 40 pesos mexicanos. Aquí tenemos esta otra. Está hermosísima. También con sus hojas alargaditas. Y, pues, también nos la dieron con su nombre. Echeveria Cante. Esta no es híbrida. Esta es la Cante. Y, pues, es blanquecina. Por el exceso de pruina. Tampoco la tenía en mi colección. Y, si se fijan, bueno, es blanquecina. Pero como que también torna un color azulado. Amarmolado. Está preciosa. Ya también le hace falta cambio de maceta. Si se fijan, está ya bastante grandecita. Y, pues, esta me costó 40 pesos mexicanos. Observen qué hermosa está. Aquí les presento esta otra Echeveria. También la compré en el mismo bazar. Está también muy pequeñita. Esta sí tiene sus hojitas más redondeaditas, más cortas. Se parece mucho a una que tengo aquí en mi colección. Que se llama Perla Morada. Nada más que la que tengo ya está un poquito más grande. Esta todavía está así muy pequeñita. No sé exactamente si sea la misma. A mí me parece que es similar, pero no igual. La voy a identificar y les pongo el nombre aquí en el video. Tiene algunos hoyuelos en algunas de sus hojitas porque seguramente algún caracolito se subió en ella y pues empezó a comer algunos pedacitos de las hojas. Pero fuera de eso no tiene ninguna plaga. Está bastante sana. Es de color moradita, moradita como violeta. Y pues bueno, esta me costó súper barata. Esta me la dieron en 15 pesos mexicanos. Aquí tenemos otra suculenta. Realmente no sé si esta sea una Echeveria, una Graptoveria o un Sedum. Porque no me dieron su nombre, pero también lo vamos a identificar. Y pues aquí les dejaré en algún lugar su nombre específico. Es verde a limonada. No sé también si está etiolada o así es su configuración. Ya lo investigaré y se los pondré también aquí en el video. Se tintan de color rojo la parte trasera o baja de sus hojas y las orillas. Es casi amarillosa, con hojitas achataditas. Está muy hermosa. No presenta ninguna enfermedad. Esta me la dieron en 15 pesos. Está súper barata. También ya le hace falta cambio de maceta. Miren, está en un recipiente muy pequeñito. Entonces, pues la vamos a trasplantar próximamente. Aquí tenemos esta otra. Esta no es una Echeveria. Esta es una Javortia. Me comentaban que se llama Retusa. Voy a verificar bien eso y también les dejo aquí el nombre. Está grandecita porque realmente yo sé que estas crecen muy despacio. Ya tiene por ahí algunos hijitos. Recuerden que estas no deben de ir tan expuestas al sol porque si no se empiezan a quemar, ¿verdad? Entonces, la pondremos en un lugar adecuado para que no se queme y se desarrolle bien. Y pues a esperar que crezca porque esta sí se tarda un poquito más. Esta me la dieron en 20 pesitos mexicanos. Miren nada más lo que me encontré. Este agave que había buscado desde hace mucho tiempo. El agave Reina Victoria. Está pequeñito. Los he visto mucho más grandes. Pero este está pequeñito y pues no importa. A esperar cómo vaya a crecer o desarrollarse. Me encanta porque sus hojas son muy, muy, muy duritas. Y sus orillitas se tornan en color blanco, literal. Y no, no es pruina. Es un tinte blanco que se le forma. Y aparte, en medio de sus hojitas tiene unos puntitos. Miren. Y unas rayitas también blancas como rayadito de blanco. Como si hubiera agarrado un corrector de lápiz para borrar la tinta de pluma. Y lo hubiera rayado con ese corrector. Miren. Parece así como pintado a mano. Está hermoso. Este sí me costó un poquito más caro. Me costó 80 pesos mexicanos. Está súper bonito. Y pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Y pues bienvenido a la colección también. Espero que les haya gustado este video de compras. Vamos a seguir viendo cómo se desarrollan estas hermosuras. Y ya les estaré pasando en otros videos cuál ha sido su evolución aquí en mi jardín. Y pues bueno, a esperar. ¿Qué más nos queda? Estas plantitas así son. Y vamos a ver qué sorpresas nos tienen. Esto es todo por el video de hoy. Si les gustó este video, denle dedito arriba. Si les gusta este canal, consideren suscribirse. Denle clic a la campanita para recibir más notificaciones cada que suba contenido a este canal. Muchas gracias por ver mi video. Y por acompañarme. Hasta pronto.